¡Suscríbete al canal! Es por aquí Supongo, ¿no? A ver Tiene pinta, sí ¿Puedo ir por ahí o puedo ir por la derecha? Yo voy por la derecha, ¿eh? ¡Ey! ¿No puedo ir por ahí? ¿No me deja avanzar por ese hielo? ¿Por qué? ¿Me va? ¿Y este cerdo? Ah, que hace falta alguna bota nueva, ¿no? Igual hace falta algún calzado nuevo, tío ¡Quinientos le he dado! Vaya guantazos, ¿eh? Por ahí no hay nada Eh, por aquí parece que hay algo, ¿no? Ah, no ¡Qué susto, arbusto! ¿Qué tal, tonto? No sé si será por aquí Pero es el único camino por el que puedo ir, ¿eh? ¿Y esta caseta? ¿Qué tiene especial esta cabaña? Ah, hay una X marcada ahí Pero escúchame La pala esa me la van a dar cuando me pase el juego Entonces, cuando me den la pala Si me dan la pala cuando me pase el juego No me va a interesar una mierda la puta pala, ¿sabes? Eh, por aquí no puedo hacer nada tampoco Ah, vale Por aquí no es ¿Y por dónde es, entonces? Si me dan la pala cuando me pase el juego ¿Para qué coño quiero la pala? Digo yo que la pala es una herramienta Que deberían darte al principio, ¿no? No me dejas ir por allí ¿Puedo saltar aquí? No ¡Eh, un cofrecito! Vámonos Los dineros Escúchame entonces por dónde es Consigue todas las clases de personaje Rescata al alpinista Pesca tres, no sé qué Explora la montaña Detén la ventisca Encuentra al esposo de Julia Por favor, ayuda a Edmund Menú insensato Vale, pero ¿y si me dais algo? Para poder ayudarle Tengo una herramienta nueva, por cierto ¡Ah! Tú, 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 tú Igual con la magia esta ¿Esto consume algo? No consume nada la varita esta, ¿eh? Igual con la lente de la verdad Yo la voy a llamar lente, la verdad Porque así es como se llama en... ¡Ah! La caseta brillaba con esto ¡Ay, mira! Y puedo dejarlo activado La caseta brillaba con esto, púrpura Decía, ¿por qué brilla con esto? Claro Vaya esquina, me ha pegado, ¿no? En toda la cara ¿Se escucha? ¿Tengo audio? Igual tengo el micrófono muy cerca ¿Veis? Brillaba ¿Y si lo quito? ¡Ay! No leí lo que era, tío Para tener un hechizo nuevo Tormenta Incrusta la una... ¿Cómo? Incrusta la una variedad de runas mágicas Para... Ah, es que no sé qué hace la tormenta ¿Y para qué invoco la tormenta? Logro es bloqueado El mal tiempo ¿Qué uso tiene eso? Porque sigo sin poder ir hacia... Sigo sin poder atravesar el hielo Pero bueno Se supone que tiene que quitar la ventisca ¿No? No crear una tormenta Es que hay una ventisca aquí Ahora sí puedo pasar No entiendo nada ¿Por qué puedo pasar ahora? ¿Por qué puedo pasar ahora? Esto parece un camino secreto, eh Más camino secreto por aquí Ahí va No sé si estaré yendo donde no debo, eh Ah, no puedo subir, ¿no? Ah, mierda No puedo subir Seguramente me haga falta algo Para poder escalar por ahí ¿Un piolet o algo así? No sé ¡Ajá! Este es Edmund, ¿no? Eh, eres tú otra... ¿Por qué se ha caído? Es que he resbalado Me alegro de que me hayas encontrado Creo que está bugueado Creo que podré volver al campo mentido solo Así que nos vemos allí Te daré algo ¿Puedo trebar por ahí? No No entiendo por qué Creando una tormenta Se disipa la ventisca Perdón, aún estoy un poco conmocionado Me ha hecho daño en el pie Y tardará en mejorar Así que te deseo mis botas para el hielo No se te da mal el alpinismo Después de todo Así que quizá te sirvan para llegar a la cima Yo volveré al pueblo para poder recuperarme Las puertas de las suelas añaden un buen agarre Lo que permite subir pequeñas pendientes de hielo Muchísimas gracias por ayudarnos No sé qué Ajá, ajá, ajá Me un beso Cállate Cállate Vale Vale, hay que recorrer Mira, hay que subir por ahí también Por aquí también se puede ir Pues puedo volver por aquí, ¿no? A la cueva esa Que había una rampita de hielo A ver qué hay Seguramente haya una calavera de esas, ¿no? De las calaveras violetas raras esas No te caigas, ¿eh? Level 11 ¡Loco! ¡Dale! Dale, don, dale Para que se mueva la yale Ahí está Igual es por aquí Lo dudo, pero bueno Otra esfera de poder Ah, que hay una grieta ¡Hostia! Me ha gustado ¿Dónde estoy? ¿Por qué no se me revela este mapa? Igual tengo que bajarlo Por aquí Ahora sí Había que bajar Vale, puedo ir por arriba O puedo atravesar este puente O puedo bajar este Espérate Tanquean bien, ¿eh? Aquí hay más casitas de estas Bueno, casitas Torres, torres Lo que sea Aquí hay algo, ¿no? No hay nada aquí Vale Hay un mazo ahí Para poder excavar Un cofresito Muchas gracias Joder, cuánto dinero, coño Dios, cuántas herramientas tengo, tío Vale Aquí tampoco hay nada ¿En serio? Ni para excavar Ni nada No entiendo No entiendo Estas criptas O lo que sea No las entiendo O sea, parecería que tienen algo de especial Pero no No, no quería tirarme Quería que se rompiera solo Soy un poco imbécil Así soy Espérate, ¿puedo abrir eso? Ah, me imagino que está yendo de arriba, ¿no? Son como los Los tíos fríos estos De Juego de Tronos, ¿no? Eh, grietas Cuidado ¿Cómo se llamaban? Los Los caminantes blancos Joder Me ha costado recordar el nombre, coño Mira, hay una Rollo de ese para volver Para volver, no Para engancharse con el gancho Acabo de verlo, ¿eh? Vale, pero será para una calavera de esas de poder, ¿no? Mira Ahí, ¿lo veis? Ahí para pillar con el gancho Pero me da una pereza, tío Impresionante Uy, va Lo he esquivado Soy un pro ¿Dónde estamos? Vale En camino Joder, es súper grande esto, coño Creo que estamos a mitad de camino, ¿eh? Ahí va, señora Pero yo, ¿a usted qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? Toma Material nuevo, ¿eh? ¿Puedo ir para allá? Mierda No vi la grieta ¿Puedo llegar allí? Sería Es que... Dos de veinticinco Dos de veinticinco en esta zona, ¿no? Porque yo tengo ya varios de esos, creo O son nuevas Ah, mira Son diferentes Son diferentes Me imagino que en cada zona hay una de cada color, ¿no? Las habrá de cada color en cada zona, ¿no? Vale, podemos ir por aquí Podemos ir por arriba Más camino por acá Dale, don, dale Esto es para abrir atajo, ¿verdad? Cati, igual hay un secreto por aquí Uhu Una hoguerita, qué rico Como me recuerdan las hogueras a Dark Souls Qué ganitas tengo, tío De un Souls nuevo ¡Ey! Por ahí no puedo ir Hay una subida, una cueva Esto es mera exploración, ¿no? Para conseguir todas las calaveras esas de poder Vale, ahí se llega desde el agua Mira O bajando por aquí O algo, no sé Igual por aquí, ¿eh? Le tiras por aquí Llegas a todo esto Vale No me interesa hacer todo eso ahora Me interesa pasarme el juego Montes secoset Y toda vida, ¿eh? Fue guancho Vale, por ahí te tiras la rampa Y puedes, vale Llegar donde antes Pero no voy a hacerlo ¿Qué es esta piedra? No sé qué son estas rocas, tío En... Aquí abajo ¿Dónde era? Por aquí había otra también De otro color Por aquí, ¿os acordáis? Había una de un color así Súper brillante No sé, pero qué son Vale, por aquí no es, ¿no? Por lo que veo Igual hay que subir por aquí De alguna manera Porque no puedo avanzar por ahí A ver si con el lente de la verdad No, esto no era ¿Cómo llego aquí arriba, tío? ¿Igual es saltando por aquí? No creo, ¿no? No O sí Mira, saltas por aquí Subes por aquí Subes por aquí Subes por aquí Subes por aquí Igual sí, ¿eh? Igual hay que bajar por esta rampa No Sí Bueno, espérate Vale, por aquí subo Que está la puerta esta Vale, ya que estoy Voy a hacerlo Au Ratitas Toma Toma Voy a matarlas a todas Igual no hace falta, pero Pero me place No hay nada What the fuck Ah, ahora Vale Una esfera esta de poder Que no sé para qué son, la verdad Tengo ni idea Hay que conseguir 25 en cada bioma ¿A que sí? Y muchas están en donde están las X Para excavar Pero estoy llegando al final del juego Y nos mando a la puta pala Voy de camino Al final del juego Y la pala brilla por su ausencia Por aquí hay un camino también, ¿eh? Por ahí parece que hay un camino también Pero igual llevo un cofre de estos también O igual es por ahí Ya veremos ¿Qué es esto? Monta ese coserá Esta estatua pocha Rara, fea Ah, vale Esto es el atajo, ¿no? Mira el atajo Pero claro ¿Cómo alcanzo el otro atajo? Igual tengo que ir por allí, ¿no? Igual tengo que ir por aquí Aunque viendo las nubes Parece que no hay forma de llegar allí O sea, como que no hay camino allí, ¿no? Hay que probarlo igualmente Por ahí no hay nada Ah, hay una Ahí van a excavar No sé si os disteis cuenta Pero hay una zona de... ¡Ey! Hay una zona de excavación Bajo la estatua esa Gente, si me decís Dónde conseguir la pala Os estaría bastante agradecido, ¿eh? No puedo moverme Ahora Está bugeado el personaje A ver, si no es por aquí No conozco más caminos ¡Hijo de! ¿Quiere subir? ¡Joder! ¡Es lo que le cuesta! Ven aquí Eso no es cubierta A ver Vale, hay camino Hay camino Hay camino, chicos Hay paja, chicos Hay paja Vale, gracias Por aquí se puede ir, ¿no? ¿No? No se puede ir Vaya Me ataca Me ataca Me ataca Me he reventado ¿Y aquí? Nada Hay zona es que parece Que vaya a haber algo Pero no hay nada, tío Zona descubierta Maravilloso Aquí hay algo, ¿eh? Estamos Estamos Bastante arriba ahora, ¿eh? El calaboso Tiene que estar aquí al lado El templo Lo que sea Porque hay algo, ¿eh? Quiero ver qué es Pluma Vale, ahí hay algo Un cofrecito Uf, al límite, ¿no? Una esfera de esas Pues creo que hemos llegado ya Coño Coño Qué susto Aquí el atajo, ¿no? El atajo, bebé Y aquí Esto será una cueva De estas para Uf Qué pereza Qué pereza Qué pereza Qué pereza Lo siento Para una gema de poder De esas Así que me la sudo Bastante, tío Pero hemos cumplido Nuestro objetivo Que era llegar a la cima ¿No? Soy feliz Y si me hemos descubierto Eso Vale, ahí está Ahí está el calabozo Eh, por aquí hay algo Hay una entrada de cueva aquí Porque será para lo mismo Un pequeño puzzle Para conseguir una Esfera de poder Por aquí puede que sea lo mismo también Ah, no Por ahí no se puede ir Vale Teleport Vale Por aquí no habrá nada, ¿no? No se puede ir Y esto es El calabozo El calabozo de Criomar No, no quiero entrar ahora Espérate que quiero hacer aquí Una Aquí Queda guay, ¿no? El calabozo de Criomar Y aquí lo dejamos, chavales Bastante guay Hemos llegado Así que el capítulo siguiente Será Haciendo el calabozo Matando al boss Y ya supongo que será El capítulo final, ¿no? Que será la La mazmorra final Digo yo Espera Vamos al pueblo O no sé si hay una Hay una mazmorra más A ver ¿Cuántos medallones Quedan por poner aquí? Queda solo un medallón Vale Solo queda un medallón Por lo cual Esa es la mazmorra final Pero entonces Esto aquí abajo ¿Qué coño es, tío? A ver Esto forma parte del pantano, ¿eh? Y aquí seguramente está Igual aquí están las misiones Que me faltan, ¿sabes? La pala y eso Aquí también me faltan Un montón de cosas Por encontrar Aquí Faltan cosillas Pero esta creo que es la mazmorra final Y luego ¿Ahí va? Y luego aquí Donde estamos Abismo infinito Puede ser A ver Que yo tenía cosas en venta Creo en el pueblo No hay nadie Ah, es que es de noche, ¿no? Ponte en medio Más o menos ahí, ¿no? Espero que os haya gustado Bastante guapo Nos vemos Chaito ¡Gracias!